señor ya tenemos el paquete aquí lo que no me gusta la aduana que abren los paquetes y abriendo los paquetes para revisar eso fue en amazon que yo lo compré así que miren como llego free premium y ya ustedes saben estamos abriendo el cajete estamos abriendo vision 3 dragón yo no sé por qué eso pesa tanto si eso es tan pequeño así que mi gente mira ahí está moviendo dice que se puede conectar con apple con apple y google play señores vamos allá lo primero que sacamos es la cámara amarita y todavía tú estás abriendo los accesorios mi gente miren los accesorios excelente mi gente miren es correíta aquí la certificación de dragón no señor esa cámara graba en 4k a y a a a a a a a a a señores, 3 baterías 3 baterías, ah no, son 2 y su cargador 2 baterías y más su cargador control 2 baterías 2 baterías 2 baterías y así 1 batería no me de eso yo no veo y ahora lo vamos a centrar por la primera yo no he confinado mira, tú estás comiendo yo no he comido ¿qué es lo que dice la sopa? ¿dolores hay allá? no, pero ella tiene que fregarlo porque ella eso de huevo y vaina y ella lo insució y lo dejó ahí entonces yo se la dejó ahí lo fregué antes lo traté de todo eso y ya no, ni me lo cogí y le pongo aquí para ver ya lo da ahí no, yo le dije que uno anterior ya tiene que fregarlo, si yo lo dije con seguro con baile, con el real cuando chibet ya no, si hay que no más que jam Gracias por ver el video.